La esencia de tu vida Por los ojos de otros quieres ver Inverno hermoso tan en primavera Los corazones llenos de carbón Y un gozo en las pupilas de las fieras Camellos del amor ¿Quién ve cuando ve por entre tantos ojos Que tiene la vida si yo vivo de alquiler En un balcón de tus retinas? ¿Quién ve cuando ve por cada tantos ojos Que hay en cada esquina? Y a veces ocupe el mejor sitio en tus pupilas Nada Que a veces hay luz y a veces hay nada Y mira A ver si eres tú o eres el cuento de un hada Y duermes En sueños de quien no se sabe nada Y mira Como el festejo de todos nosotros Los otros me devuelven a mi luz Como en las casas de todos nosotros Están los otros en su multitud La muerte es una loca compañera En los andenes de cada estación El tren que nunca para en la entrepierna De los que viajan vacíos de amor Sintiendo por sotán en primavera Los corazones llenos de carbón Y un gozo en las pupilas de las fieras Camellos del amor ¿Quién ve cuando ve por entre tantos ojos Que hay en cada esquina? Que hay en cada esquina Si yo vivo de alquiler En un balcón de tus retinas ¿Quién ve cuando ve por cada tantos ojos? Que hay en cada esquina Y a veces ocupe el mejor sitio en tus pupilas Nada Que a veces hay luz y a veces hay nada Mira A ver si eres tú o eres el cuento de un hada Y duermes En sueños de quien no se sabe nada Y mira raise A ver si eres tú o eres el cuento de un perdido Vamos a volver hasta llegar Y gustar Gracias por ver el video